Quiero que vivas solo para mi Y que tu vayas por donde yo voy Para que mi alma sano mas de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Que es mas que amor frenesí Ay en el beso que te doy Alma, piedad, corazón Dime que sabes tu sentir Lo mismo que siento yo Uh, tui, tui, tui Tu, tui, 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 tui Tui, 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 tui Quiero que vivas solo para mi Y que tu vayas por donde yo voy Para que mi alma sano mas de ti Bésame con frenesí Dame la luz que tiene tu mirar Y la ansiedad que entre tus labios vi Esa locura de vivir y amar Que es mas que amor frenesí Ay en el beso que te doy Alma, piedad, corazón Dime que sabes tu sentir Lo mismo que siento yo Quiero que vivas solo para mi Y que tu vayas por donde yo voy Para que mi alma sea no mas de ti Bésame con frenesí Con frenesí Tue, tui, tui, tui Gracias.